Hola que tal amigos, saludos especiales para todos ustedes, que grato compartir con nuestros amigos del canal Ocetra Producciones estos 17 años de vida artista de Langaruto y Cucaracho, los trovadores del departamento de Caldas, Colombia donde siempre por supuesto traen lo mejor de su talento para todos con alegría y buen humor saludo a los mayores primero, quien es el mayor, quien es el mayor, Langaruto, Juan Carlos, un abrazo muy buenas noches, primero el saludo a Dios como siempre lo hago, gracias a él estamos acá, gracias a él son 17 años al Ranchito Colonial, una fonda que nos acogió que la quiero con el alma, a sus propietarios y para mí el mejor periodista de la vida, Don Otoniel Zapata y todo lo que ha hecho por Langaruto y Cucaracho muchas gracias por ese cariño, ni más faltaba de recíproco, mi querido Cucaracho, que gusto saludarlos Otico, muy buenas tardes para ti, para toda tu gente, de verdad muy agradecidos también con Dios por estos 17 años que no iba a pensar que hace 17 años cuando Langaruto me llevó por primera vez a trobar a un coliseo en Filadelfia Caldas para un día a las madres y que se iba a compartir, que se iba a complementar en el compañero de vida, en el hermano de vida, en el parcero, en el amigo y hoy con el Langaruto celebro con todo el corazón, con mucho ánimo, muy agradecido y muy bendecido por Dios Bueno Langaruto, ya 17 años de alegrías y algunas tristezas por ahí de repente, somos seres humanos Hoy le conté a un taxista que cuando llegamos a Bogotá, llegamos más asustados que una moja con un retraso porque esta ciudad es una metrópoli y Cucaracho confundía la Caracas con la Cali no sabía dónde estaba, muy duro, cuando eso había gusto había, no había el Transmilenio y es muy duro íbamos a fondas y lo que nos dieron, 20, 30 mil, fue muy duro, como lo hacen la mayoría de artistas en Colombia no crea, el camino ha sido espinoso, pero como dice Cucaracho, los caminos espinosos los llevan uno al cielo Así es, Cucaracho, la trova nunca va a terminar, jamás se va a morir, es como la salsa, jamás se va a morir de repente tiene altibajos, pero ustedes siempre van a estar a la vanguardia no es una música que se conquista a nivel mundial, pero a nivel local son pioneros, son únicos No, y le cuento una cosa Otico, vuelve y le digo, aunque sea muy reiterativo, muy agradecido con Dios porque es que la trova es un auge impresionante, la trova se volvió muy popular en Colombia y en el mundo ahorita todo el mundo quiere llevar trova para sus eventos, eventos políticos, eventos empresariales, comerciales porque eso es la mejor manera de uno vender, de hacer reír, de hacer humor y de llevar alegría Claro que sí, Cucaracho, en estos 17 años, ¿de quién han recibido el mayor apoyo? El mayor apoyo, primero de Dios, de nuestras familias y mucha gente ha estado siempre con nosotros hay que ser muy agradecido con Orlando Franco, que nos dio muchísimo la mano cuando Langaruto y yo llegamos a Bogotá él nos cogió, nos llevó a RCN, nos llevó a muchas emisoras, a Radio 1, nos llevó a la televisión él llevó la trova colombiana a la televisión Excelente, aparte de Bogotá, donde tienen un gran recibimiento, por supuesto, de este público antioqueño, caldense del eje cafetero que es tan maravilloso, ¿qué otras partes del país lo recogen así con amor, con mucho entusiasmo? Bueno, yo diría que ya tenemos un 70% de recorrido, nos falta el Chocó, nos falta el Pacífico que es Chocó y ahí para abajo, nos falta también Guainía, bueno, algunos departamentos Exactamente, pero yo diría que gracias a la trova, el 70% lo hemos recorrido ¿Quién más nos contrata? Los paisas, claro, la gente de Santuario, Medellín, Manizales, Rizaralda pero es increíble que uno le traiga a un boyacense, le traiga a un costeño y sientan el mismo cariño por nosotros Así es, bastante complicado llevar una vida familiar con esta vida artística tan acelerada que ustedes llevan Dígamelo a mí, con todo respeto, este es el tercer hogar y ellas empiezan muy animaditas No, y eso se convierte en un problema porque uno vive muy ausente, sobre todo ya la madre, ya el padre y fuera de la casa 31 de diciembre, eso el artista se la pasa en todos lados, menos en la casa y tiene que ser una mujer muy segura de uno y aguantoncita Yo le digo la verdad, es muy perraco, yo creo que el cucaracho también lo puede decir Así es, cucaracho, ¿ha habido oportunidades en que a usted le ha tocado ir a trovar solo, sin langaruto y al langaruto sin cucaracho? Sí, claro, por muchas circunstancias, temas de salud, temas de responsabilidad familiar, temas personales A Langar le ha tocado cubrir eventos con otros compañeritos, con otros coleguitas, lo mismo a mí Pero siempre tratamos de hacer las cosas de la mejor manera y de quedar bien Que esta marca, al langaruto y cucaracho, siempre sea reconocida por responsabilidad, por respeto, por cumplimiento ¿Qué le dicen sus colegas, sus compañeros de esta dupla tan maravillosa, un matrimonio de 17 años que ya va para dos décadas? Bueno, como todo en la vida y lo digo humildemente, en los gremios, en los gremios hay de todo Hay bondad, hay cariño, pero también hay envidia y también hay sarcasmo y hay un poco de vainas Pero nosotros, como dice cucaracho, nosotros somos hombres de Dios, a nadie le hacemos mal Tratamos de llevar una vida sana, una vida bonita Tratando de que nuestros coleguitas, tanto trovadores como artistas Pues hombre, nos unamos, para la muestra un botón Hoy vienen más de 20 artistas a un negocio pequeño Y puede que lleguen más, pero en la cartelera hay como 14 o 15 Excelente, si puede, nómrelos Claro, está por ejemplo Ángela Gacha, que no falta Faisir Sánchez, que está aquí al frente, no teniendo una entrevista Nunca falta Está Cristian Galeano Llano López Milton César Ramírez Su hija Wendy ¿Quién más cucaracho? Ayúdenme ahí Tenemos a José Ricardo Tenemos a Alson Nueva Era Asli Ruiz Tenemos ¿Quién más por ahí que yo mire en cartelera? El amigo Faisir Está Alson Cosa por ahí también Claro, no, no, es una cantidad de músicos impresionantes los que se unieron a esta gran celebración Bueno, Langaruto y Cucaracho es una institución, por supuesto, de la música antioqueña, de la trova Donde le maman gallo a la gente, donde hay buen humor, festividad Y bueno, Langaruto siempre molesta que es la mujer de él, que él es el marido, bueno, en fin Pero de verdad que tiene sus compromisos, ni más faltaba Bueno, esa de la familia, ya hay retoños que podrán seguir esta maravillosa carrera Claro que sí, Langaruto tiene dos hermosos niños Uno es Juan Sebastián, que es mi ahijado Tiene 10 añitos, le gusta la trova Y el pequeñito Miguel Ángel Yo tengo dos niños, uno de 10 años, otro de 5 añitos Al pequeñito le gusta cantar, le gusta de pronto, pues, yo veo que se puede inclinar por ese ladito Qué bueno, y Langaruto Bueno, Cucaracho habla de mi nueva vida, digámoslo así Yo tengo en realidad 5 hijos, pero mis 3 hijos grandes ya hicieron su vida Se fueron incluso 2 del país Y viven felices, vienen muy bien Uno de ellos, Aspirina, fue trovador por un tiempo Y la trova lo catapultó a otras cosas Ya el muchacho es empresario, y ahorita está cantando Y está en España, ahorita es, canta reggaeton y un poco Está iniciando, pero qué bonito que la trova los llevó a eso Y los dos chiquitos, Juan Sebastián, también le gusta la trova Y ese chiquitico que tengo, que tiene apenas 16 meses Eso es una piquiña, yo creo que también va a ser trovador Excelente Sé que no es tan prematuro 3 años pasan supremamente rápido Para cumplir las 2 décadas, los 20 años De Langaruto y Cucaracho ¿Quieren planear algo desde ya? Algunos videos, música en vivo Un super concierto Y de pronto en el Movistar Arena Uno qué va a saber Sí, por qué no, Langaruto y yo tenemos todavía muchos sueños Incluso salir del país también Llevar la trova de esta marca, Langaruto y Cucaracho Fuera del país Y yo sé que poco a poco las cosas irán encarrilando perfectamente Para que todo se dé Algo que complementar para los 20 años Que será pronto Claro que sí Bueno, de todas formas Otoniel, como digo yo Muchas gracias de antemano El agradecimiento por estar siempre con nosotros Sin ningún interés Un hombre que jamás nos pide un peso Y no lo digo por Lamberte Sino porque es un cariño eterno El de Otoniel Zapata Los 20 años Yo creo que de acá hasta los 20 No volvemos a celebrar Nosotros no lo hacemos muy seguido Por compromisos Y porque no se vuelva Que no, que eso es un negocio No Yo lo hago es porque son 17 años Que no se cumplen todos los días Así es Otoniel Y Cucaracho ha llorado conmigo en el hombro Cuando se separó Cuando ha tenido una dificultad económica Cuando ha tenido una dificultad familiar Solo de tomarnos unos tacos Y decirnos las cosas Y como dos niños hemos llorado Así es Yo creo que si Dios nos presta la vida Para los 20 años Un Movistar Arena no queda mal Ni más faltaba, por supuesto Y por favor Me invitan de animador Claro que sí Para despedir esta entrevista El resumen de estos 17 años En un par de trovas Dobleteadas Como la quieran Si quiere Usted la hace Usted le responde Como quieras muchachos Adelante Una trova bien hermosa Yo desde aquí lo acompaño Y hoy estoy muy contento Ya son 17 años Mi Dios le pagué a todos Se los digo con mi voz Y el gran agradecimiento Por siempre será pa' Dios Yo le voy a responder Ya sin tanto parlamento Solamente plenitud Amor y agradecimiento Ya son 17 años Escuchándote la voz Pero que sea 100 más Con la voluntad de Dios Para la vida Muy bien Excelente Langaruto Tengo que decir algo más Nosotros con la trova Nació un grupo Que se llama Trovas para el mundo Y ahí nosotros También hacemos música Porque el barco también canta Ese es el complemento Si Que quede claro Que es la trova La que manda a la parada Pero tanto Milton César Como Quique Rivera Y como miles Restrepo Han sido nuestros amigos A los cuales les envío Un saludo muy grande De hecho Milton está ahí Con nosotros Porque han complementado La trova Que bonito Y también un agradecimiento Grande que me está mirando Ya a los propietarios De este gran negocio Se llama El Ranchito Colonial Acá en el Restrepo Muchas gracias a Luis A Elkin A toda la gente linda Y a ti amigos Otoniel Con todo gusto Mi querido Juan Carlos Otoniel Muchas gracias a ti Por esta maravillosa entrevista Que va a quedar Para la posteridad Hoy tenemos 17 años Con Langaruto Esperamos que sean Muchos, muchos abrazos más Y muchas sonrisas más Compartidas En Colombia Y en el mundo Dios los bendiga Se les quiere mucho Ellos son Langaruto Y Cucaracho Los trovadores Los reyes de la trova En Colombia Un abrazo para ellos Mil felicidades Y que cumplan Muchos años más Hasta pronto La música latina En su máximo nivel En una emisora La superior estéreo Perfecta para ti La música latina